Para ti Villa Vicencio Con mi canto te saluda, con mi canto te saluda Varina y la patia entera Bolívar con tu lantero, liberto nuestra bandera Y a él esclavo con tu espada, patio brillo sin cadena Con perfume del estero, con perfume del estero Con toga y con la viajera Te canto Villa Vicencio, te canto Villa Vicencio Al pie de la maripela Mujeres de Ocato Belso Y los hombres de esta tierra Vivirán en mis recuerdos Dentro de mi alma coplera Colombia mucho te quiero, Colombia mucho te quiero Hermana de Venezuela Te llevo Villa Vicencio, te llevo Villa Vicencio Sober caballo sin rienda ¡Gracias! ¡Gracias!